¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra organización de nuestros plugins de efectos o generadores a la hora de cargarlos en FOStudio. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando vas a cargar un nuevo plugin, por ejemplo un generador, le das clic aquí normalmente y esta es digamos que la forma más clásica que tenemos de organización de nuestros plugins y una vez que encontramos el que necesitamos simplemente le damos clic y se carga, ¿no? Lo mismo sucede en el mixer cuando cargas un efecto. Pero bueno, este método es el clásico y no siempre está organizado como tú quieres y usualmente te toma más tiempo digamos cargar un plugin de lo que pues realmente debería, ¿no? Previamente en versiones anteriores de FOStudio tenemos solamente categorías y simple. Cuando es simple tenemos simplemente dos páginas, una lista grande y aquí te van a aparecer los plugins nativos y externos. Pero hay una nueva forma desde FOStudio 20 que nos da el método de organización que se llama tree o árbol que cuando lo seleccionamos nos aparece así. Todo es mucho más compacto. Entonces, por ejemplo, nos podemos ir a donde dice Delay River y ya nos aparecen los plugins que están dentro de esa sección. Todo esto es una organización en base a carpetas. Entonces, ustedes pueden organizar sus plugins por fabricante. Por ejemplo, si ustedes tienen muchos plugins de Waves, pueden organizarlos simplemente todos en una sección o en una carpeta que diga Waves y listo. Por ejemplo, aquí tengo cuatro plugins que están dentro de Newfangled que es básicamente la marca que fabrica estos tipos de plugins. Aquí salen los nombres de los plugins. Pero no tienes que organizarlo por fabricante si tú no quieres. Tú puedes poner el nombre que tú quieras y lo puedes organizar de forma que a ti se te haga más fácil. Así que bueno, es muy fácil hacerlo. Este método funciona para Windows o macOS, no importa la versión de FOStudio. Primero vamos a ir a la parte de efectos. Entonces, primero tienes que abrir tu browser. Si lo tienes cerrado, simplemente ábrelo. Ya sea arrastrando en esta sección o aquí en View, le das Alt F8 y normalmente se abre el browser. En Plugin Database o la base de nuestros plugins, nos tenemos que ir a donde dice Efectos y luego le damos clic derecho y le damos donde dice Open. En Windows o en macOS siempre va a salir una sección que te permite acceder a la carpeta de sistema. Una vez que la abrimos, nos va a aparecer esto. Lo único que tenemos que hacer aquí es crear carpetas, renombrar carpetas y organizar todo a tu gusto. Por ejemplo, yo quiero una carpeta para Waves. Entonces, le voy a dar clic derecho, crear una nueva carpeta y le voy a poner simplemente así. Ahora, dentro de esta carpeta, voy a arrastrar este y arrastrar este, que son dos plugins de Waves. Cuando hagas eso, automáticamente va a tener resultado. De hecho, vas a ver que se está modificando el browser aquí. Si minimizamos esto y nos vamos a cargar el efecto, pueden ver que aquí tenemos Waves y adentro de Waves tenemos estos dos plugins, lo cual quiere decir que ya está organizado. Si regresamos, podemos seguir modificando. Por ejemplo, de manera default, te va a aparecer una carpeta que dice Delay Reverb y aquí van a estar los plugins nativos de F-Studio. De hecho, lo que tú puedes hacer es una carpeta y meter todos los plugins de F-Studio. Así que así puedes acceder todos tus plugins nativos en una sola carpeta y todos los externos en otras carpetas. Ya depende cómo tú lo quieras hacer. Por ejemplo, voy a poner native o nativo y vamos ahora simplemente haciéndolo así. Después voy a sacarlos de esa carpeta. Por ejemplo, aquí está el patcher. Vamos metiendo todo aquí. Este es externo. Aquí donde dice Dynamics, todo es de F-Studio. Vamos metiéndolo donde dice nativo. Igual este de Flanger es lo mismo. Distorsión también. Y vamos a dejarle ahí para ver cómo está funcionando. Abrimos. Tenemos aquí en Native. Y después tenemos otra categoría porque, bueno, tengo dos carpetas. Y después tengo estas otras, ¿no? Donde vienen estos plugins. Obviamente, entre más carpetas tengas, más vas a tardar en cargar un plugin. Realmente, aquí depende de ti. O sea, cómo es que quieres organizar tus plugins. Puedes tal vez organizarlos por tipos de plugins. Puedes poner, por ejemplo, una carpeta que diga Reverb y metes todos los plugins de Reverb, ya sea nativo o externo. O puedes poner una carpeta de Delay, metes todos los nativos y externos en la carpeta de Delay. O puedes tener una que diga nativo, como le estoy haciendo aquí. Y lo demás puede ser una carpeta que diga externo. Eso puede ayudar, por ejemplo, para que no veas tantas cosas cuando estás abriendo tus plugins. Lo cual te puede, digamos, retrasar bastante. Usualmente, con el método anterior, el de categorías, estás como que, ay, ¿dónde está el Flurry Parametric? Y le estás dando una y otra vez. Te lo puedes memorizar, pero siempre hay, digamos, un margen de falla, ¿no? De que no lo vayas a encontrar, te vas hasta abajo. Ah, no, era hasta arriba. Y ya perdiste dos, tres segundos cargando un plugin. Así que, bueno, de la misma forma funciona para los generadores. Nada más le das clic derecho donde dice Generators y le das Open y listo. Aparece exactamente igual. Por ejemplo, aquí tengo unos plugins externos. Ana es externo, Analog Lab es externo, el CMI 5 es externo, el UBI Workstation es externo. Entonces, por ejemplo, si tienes muchos de un solo fabricante, puedes ponerle Native Instruments y metes todos ahí. O los organizas dependiendo del tipo de sintetizador. Por ejemplo, puedes poner una carpeta para todos los sintetizadores de frecuencia modulada y otra carpeta para todos los sintetizadores de síntesis aditiva. Todo esto ya depende de ti. Muy bien, resumiendo. Solamente te vas al plugin Database, le das clic derecho ya sea en Generadores o en Efectos, accedes a la carpeta de Sistema y empiezas a hacer tus carpetas y lo empiezas a organizar como tú quieres. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si fue así, no olviden darle manita arriba, no olviden suscribirse, no olviden dejar su comentario y activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan de un nuevo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!